No hay presupuesto para la película, pero lo positivo es que la toma del rostro del Yeti quedó increíble. ¡Muy impresionante! ¿Por qué Pierce tiene que practicar con su guitarra justo ahora? ¡Terminó! ¡Aprovechemos ahora! ¡Todos a sus puestos! ¡Nicolás, ve a la cueva! ¡Polly y Lila, al camino! ¡Eli Polly, abre la puerta! ¡No importa! ¡Cambio de planes! ¡Polly, haznos grandes otra vez! ¡No puedo! ¡No tengo puesto el medallón! ¡Está justo ahí, en la cama! No me mires a mí. No combinaba con el diseño del disfraz. No me arrepiento de haberte lo hecho quitar. ¡Abra ahora o entraré igual, Polly! Bueno, tal vez el medallón era más importante que la combinación de colores. Pierce no puede vernos tamaño Pocket. ¡Espera un minuto, Pierce! ¿Un minuto? ¡Te doy hasta la cuenta de tres! ¡Uno! ¡Ah! ¡Deprisa, Polly! ¡Dos! ¡Maxipoder! ¡Tres! ¿Tienes mi DVD de los cazaspíritus? Sí. Aquí tienes. No se metan en problemas. Mamá y papá me dejaron a mí a cargo. También debo cuidar de la casa o me castigarán de por vida. Por supuesto. Sí, tú dejas de tocar la guitarra. Al menos durante un rato. No hay trato. Yo mando aquí. ¡Y no se acerquen a mi cuarto! Eso fue demasiado arriesgado. Bueno, al menos hay silencio ahora. Me adelanté en decirlo. Genial. Nunca ganaremos el concurso de la mejor película de Littleton si no terminamos de grabarla antes de esta noche. Podemos decirle adiós a nuestro sueño de ganar una cámara profesional. No podemos rendirnos ahora. La gente tiene que ver estos disfraces. Y yo estuve toda la noche planeando estas tomas. Solo necesitamos un nuevo lugar. Lejos de Pierce. ¡Empuja! 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 ¡Y... ¡Acción! Me voy a arriesgar a decir que vamos a tener que rehacer la toma. ¿Qué es lo que está haciendo ahí arriba? ¡Ah! ¡Ay! ¡Y jamás terminaremos esta película si Pierce se queda en casa! ¡No podemos hacer que se vaya! ¡No salir es lo que pidieron! Tengo una idea. Oye, Pierce, tengo un cupón para un día de helado gratis en Big Babas. ¡Tu favorito! ¡Te escucho! y te dije que puedes agregarle todo lo que quieras ahí tienen la fuente de chocolate y lo único que tienes que hacer es salir de casa ir allí para que te den helado gratis no gracias porque no porque no puedo irme de casa poli o sería muy irresponsable obviamente eres muy pequeña para entenderlo por eso mamá y papá me dejaron a mí a cargo ahora sí me disculpas voy a ver un rato la tele viste eso era una araña enorme adónde se fue a trápara vamos o cielo será gigantesca nunca me di cuenta de que te asustaba está fácilmente voy un rato a casa de shani ok pero no te metas en problemas o yo estaré en problemas y ahora vayamos en vivo a ver a qué pasa hola quién anda ahí se me está muriendo el cabello ahora vamos a salir le teme a la oscuridad te entiendo perfectamente pero ahora tienes que ser una niña grande de acuerdo suci es hora de maxi poder gracias por esta fiesta extraordinaria poli me hubiera gustado ver tu zambullida que justamente es lo que estaba a punto de hacer diviértanse yendo al baño adiós yo estoy seguro de que la salsa de sus pantalones va a salir con el lavado y disculpe era lo único que tenía para prestarle no ven aquí pax voy a ir a cambiarlo ya regreso por favor discúlpenme jaja pero esto es importante hola amigo nada interesante estoy en una cena de negocios de mi papá jaja así son los niños no poli va a volver muy pronto para contarle cómo este centro comunitario va a unir a las familias ya veo aunque ni siquiera mantiene a su familia unida para cenar los tambores por favor Una zambullida super espacial con giro repliegue y triple salto mortal ¡Sí! ¡Poli! 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 Mensaje de Pierce ¡Poli! 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 Lo siento mucho, la familia está primero y ahora me necesita ¿Qué estás haciendo? Estoy haciendo muchas cosas y no hago bien ninguna Mi familia me necesita ¿Alguien quiere otro batido vía láctea? ¿Eh? ¿Sí? ¿Dónde está el señor Money Weather? Se está yendo, Poli Aún no he visto su modelo, señor Pocket, pero en cuanto a su familia... Bueno, creo que tiene una hija bastante... indisciplinada Poli es una chica muy enérgica Tal vez estuvo un poco distraída esta noche Pero sé que está convencida de que Littleton se merece un lugar como el que planeé Un lugar para divertirse Señor Pocket, tengo que visitar a otros arquitectos Señor Money Weather, espere, no puede irse aún No hemos... yo no... Le hice una promesa a mi padre Por favor, ayúdeme a cumplirla De acuerdo, jovencita Como pudo ver esta noche, a veces no respetamos los compromisos familiares Pero con este centro comunitario, los niños van a querer estar con sus padres en todo momento Cada espacio tiene su propósito Toda familia es bienvenida Será más espectacular que la fiesta más sensacional Muy bien, voy a mostrarle el modelo Voy a buscarlo Esta no era exactamente la zambullida que había pensado hacer Por favor, que no esté roja Te lo suplico, que no esté roto, por favor Ay, qué desastre Es un completo desastre ¿Qué le va a mostrar papá ahora? ¿Saben qué? Aún no comemos el postre Y mi madre prepara un delicioso pie de queso Ay, le diste casi todo el pie Qué injusto Pierce, por favor, ayúdame a hacer tiempo ¿Qué estaba pensando? Me olvidé de las fresas Tenemos algunas en el jardín Ya, olvídalo ¿Cuántos tipos de pastel de queso creen que hay en el mundo? Nombrémoslos a todos ¡Fally! ¿Dónde estabas? Vas más al baño que Susie Ya no te volverás a ir, ¿cierto? No Tenemos que sacar a todos y desarmar la piscina Ahora ¿Qué? Sé que la fiesta es un éxito Pero arruiné todo en casa y tengo que solucionarlo ¡Te ayudaremos! ¿Qué necesitas? ¡Oigan! ¿Saben qué es aún mejor que una fiesta intergaláctica? ¡Un trencito de vuelta a la Tierra! ¡Tatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat ¡Ayudaremos! Le mostraremos a estos perros quién manda. Ginny, busca cómo controlar perros indisciplinados. Hay tres resultados. Soy Lucero London, adiestrador canino. Para lograr que te obedezcan, debes demostrarles que tú eres el líder. Ok. Yo soy la líder. Hagan lo que yo digo. Lila, suelta la correa de Smiggen. Ahora está completamente bajo mi mando. ¿Estás segura? Por supuesto que sí. Hice exactamente lo que Lucero London dijo en su tutorial. ¿Qué temas que suceda? ¿Que tan pronto sueltes la correa, Smiggen se escape? Smiggen, siéntate. Chicas, mis experiencias de estudio sobre las observaciones objetivas me llevan a concluir que apenas dejaste la correa, el perro se escapó. ¡Sumiggen! Ay, son las nueve en punto. En el parque no hay más perros callejeros. ¡Canino a las dos en punto! ¡Maniobra contra perro astuto! ¡Sumiggen, regresa! ¡Te arrapé! Disculpe, señor de la perrera, pero él está bajo mi custodia. Bueno, pues entonces manténlo bajo control. O terminará en la perrera si lo vuelvo a ver suelto por aquí. Tranquilo, eso no pasará. Los perros son difíciles de controlar cuando son grandes, pero si son pequeños es más fácil. Pero Lila no puede llevar de paseo a perros en miniatura. Alguien se daría cuenta. Se notaría una chica de tamaño normal con perros en miniatura, pero tal vez nadie vería una mini chica con perros de tamaño normal. ¡Hotdog! Compren su hotdog aquí mismo. Gigi, yo quiero comer un hotdog, no ser un hotdog. Si quieres comer, primero debes conseguir el medallón de Polly. Debemos mezclarnos bien. Pela bien el ojo. ¿Pelar? Soy un hotdog, no un plátano. En casa siempre monto a Pitches. Le digo, vamos, y él se va enseguida. ¡No, Smiggen! ¡Los hostigos pinchan! ¡Ay, un perrito! Quítame este saco de pulgas de encima. ¡Polly! ¿Dónde estás, Smiggen? ¡Ay, no! ¡Oh, qué pequeño y bonito es! Bueno, baja ya a ese perro desagradable. Está bien, Gigi. ¡Regresas, Smiggen! ¿Polly Pocket? ¡Uh, Gwen! Levanta a ese perro desagradable. Podemos usarlo a cambio del medallón de Polly. ¿Wen? ¿Y la señora grande? Lindos disfraces. ¡Agarra su medallón! ¡Lo siento, debo irme! ¡Tras ellas! ¡Ah! ¡Ah! ¡El medallón es casi mío! ¡Bonsoir! ¡Bienvenida a Le Gourmet! ¿Madame Villón? ¡Smiggen, no! ¡Cuidado! ¡Wen! ¡Da la vuelta! No tenemos frenos, Gigi, pero al menos aún tenemos este volante. ¿Le Gourmet? Siempre quise comer ahí. Es tan chic. ¡Corran! ¡Voy a cerrar todo el municipio! No hay escapatoria, Pocket. ¡Prudence! Lila, ¿dónde está la cueva del ratón? No creo que sea el momento de preocuparse por ese ratón. Prudence fue portadora del medallón y ayudó a construir este lugar. Si hubiera estado en su lugar, habría pensado en un acceso diminuto. ¡Como todos los que hay en tu cuarto! Tú, Nicolás, toma de la mano a Lila. ¿Qué? ¿Por qué? ¡Poder Pocket! ¡Por aquí! ¡Rápido, entren! ¡Vuelvan ya mismo! La palabra del día es... ¡Cuidado! Debemos encontrar una salida. ¡Asombroso! Esto es mejor que los guerreros del túnel Espacio Temporal 2. Estos zapatos no sirven para atravesar este pequeño pasaje secreto. ¿Hacia dónde se habrán ido? Espera. Escucho algo. Es el sonido de... Mi voz justo ahora. Al menos Grisel se detuvo. ¿Tienes un poco de hilo? Siempre. ¿Estás segura, Gigi? Soy la alcaldesa y hago lo que quiero. ¡Miren! ¡Debe ser la puerta que Prudence construyó! Está en una topadora. Grisel pensó a lo grande. ¿Qué vamos a hacer? La gente la hizo alcaldesa y también puede quitarle el poder. Reúnan a todos los ciudadanos de Littleton. Yo desactivaré el domo. ¿Sola? Pero, Polly, eso podría ser peligroso. Lo sé, pero soy la portadora del medallón. Y es mi deber resolver esto. ¡Vamos! ¡Maxipoder! Lo siento, señora, pero la alcaldesa Bain prohibió los perros. ¡Oficial! No existe la alcaldesa Bain. ¡Es un fraude! No deberíamos hablar así de la alcaldesa Bain. Podría encarcelarnos si nos oye. No puede si ella no tiene el poder. ¡Debemos rebelarnos! ¡Vayan al municipio! Me agrada ver que los más jóvenes están interesados en los asuntos cívicos. Y esta niña está en lo cierto. Andando. ¡Y ni siquiera se llama Bonnie Bain! ¿Esa manipuladora nos mintió? Vamos a ir al municipio en este instante. Tengo que supervisar el baile. Debo entrar o los niños se descontrolarán. Bueno, no hay botón de apagado. ¡Está ahí arriba, Gigi! Este es tu fin, Pocket. Ahora dame el medallón. Si no puedo desactivarlo, tal vez pueda redirigirlo. Necesito algo que genere un reflejo para desviarlo. ¡Sí! ¡Maxi Poder, medallón! ¡Dejennos entrar! ¡Dejennos entrar! ¡No más Tomo! ¡No más Bane! ¡No más Tomo! ¡No más Bane! ¡Nos bloqueó! Bueno, ante una emergencia, aquí está mi lata de frijoles. ¡Déjame! ¡Salir! ¡Aquí! Oye, Gigi, ¿quieres salir de aquí? Tengo el control remoto. ¡No, no, no, no! ¡No! Así que él no tiene tiempo para enseñarme, pero sí tiene todo el tiempo del mundo para estar con sus amigos. Lo seguimos, por supuesto. ¡Maxi Poder! Entonces le dije, no son donas. ¡Son mis ruedas, amigo! ¡Pierce! ¿Conoces a estas pequeñitas? ¡Vete, Polly! ¡Es solo para verdaderos patinadores! ¡Guau! ¡Muchas gracias, hermano! ¡Ah! ¿Esa es tu hermana? ¿Y pasan tiempo juntos? ¡Oigan todos! ¡La mejor amiga de Pierce es su pequeña hermanita! ¡Ja, ja, ja, ja! Lo siento, pequeñitas. Esta área es solo para patinadores avanzados. ¡Somos muy buenas! ¡La mini pequeñita cree que es muy buena! ¡Ja! ¡Mejor vuelve a la rampa infantil! ¡Es más de tu estilo diminuto! ¡Genial! Los patinadores suelen ser muy buena onda. Pero ese chico es mil millones de veces menos buena onda de lo que piensa. ¡Sí! ¡Él es muy grosero! Debemos estar en la pista grande. ¡Guau! ¡Y él también! ¡Guau! ¡Lo haces muy bien! Gracias. Soy Polly. Ellas son mis amigas Lila y Shani. Es un gusto. Soy Jamal. ¿Por qué no usas la pista grande? ¡Eres increíble! ¿Te refieres a la pista de Devin? Jamás me dejaría acercarme. Eso no es justo. La pista de patinar tendría que ser para todos. Intenta explicarle eso a Devin. ¡Claro que sí! ¡Vamos a recuperar esa pista! Buena suerte porque siento que van a necesitarla. ¡Esperen, chicas! Devin. Te exigimos que dejes a Jamal y a cualquier otro niño usar esta pista. Yo no dejo que cualquiera entre a la pista. Mira a Pierce. Demostró ser lo bastante bueno para formar parte de mi grupo. Y para ser parte de mi grupo, hay que ser leal. ¿No es verdad? Si Pierce demostró ser bueno, yo también puedo. Todos nosotros podemos. Es imposible que los mini niñitos sean tan buenos como nosotros. ¿Quieres apostar? Haremos un campeonato de patineta. Si ganamos, tomaremos el control de la pista y vamos a dejar entrar a todos. Si tu equipo gana, ustedes seguirán al mando. La peor apuesta de la historia. Van a perder seguro. El equipo de Dev contra los mini niñitos. Que el mejor grupo gane. A Gigi le va a encantar esto. Una competencia. Si no podemos practicar allí, vamos a replicar la pista aquí. El modelo es perfecto. Imprimirlo con tu impresora 3D fue genial. Y yo rediseñé tu casco de seguridad para maximizar la aerodinámica y disminuir los golpes. ¡Genial! ¿Lista para entrenar para la competencia de tu vida? ¡Sí! ¿Te parece usar esos zapatos con ese vestido? ¡Ah! ¡Ah! El McTwist es el truco más avanzado que el equipo de Dev puede hacer. Y tú eres la única patinadora con la habilidad suficiente para intentarlo. Muy bien. El momento de la verdad. ¡Ah! 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 ¿Qué? Solamente traje lo esencial. Tres champúes, cuatro acondicionadores, seis jabones líquidos. Solo escucha. Genie. ¿Cuántos champúes necesita Lila este fin de semana? Ninguno. No hay duchas en el campamento de niñas. ¡Ah! ¡Mi cabello estará horrible todos los días! Por suerte traje mi secador y mi plancha de rizado. Tampoco hay electricidad. ¡Ah! ¡Se terminó! ¡Me voy de aquí! ¡No puedes irte! El tema del campamento es todas juntas. Eso significa que no podemos abandonarte. ¡Ah! ¡Ah! ¡Tori! Hola, Shani. ¿Cómo estás? ¡Genial! Bueno, excepto que Polly no cree en la doncella perlada. Pero tú la viste, ¿cierto? ¡Claro! Y hasta podría contarte cómo sucedió. Pero ese tipo de conocimiento es solo para las chicas más valientes. Yo soy valiente. Un poco. Yo no haría esto por cualquier persona. Pero como somos primas, aquí hay una lista de las cosas favoritas de la doncella. Debes recolectar todo y colocarlo a los pies de un arce bajo la luna llena para atraerla. ¡Ay! ¡Esta noche hay luna llena! ¡Ajá! ¡Buena suerte, prima! No veo la hora de ganar nuestras medallas. Y yo no veo la hora de encontrar las cosas de la lista de Tori. Puedo ayudar con eso. Genie, dinos dónde encontramos todas las cosas imaginarias de la doncella perlada imaginaria. Genie, ¿estás ahí? ¡Háblame, Genie! ¿Lo cargaste antes de salir? ¡No! ¡Pensaba hacerlo aquí! Donde no hay electricidad. Nos vemos cuando regrese Littleton, Genie. ¡Ajá! Una margarita. Solo faltan veintidós cosas más. ¡Súper fácil! Es hora de ponerme mi hidratante del mediodía. ¡Esto es un campamento, no un spa! ¡Yo soy su líder de grupo! ¡Melissa Militant! Están aquí para conseguir medallas, así que manos a la obra. La primera prueba es escalar cuerdas. ¡Muévanse! Entendido, Consejera Militant. Nada de mochilas ni cosas dentro de mochilas. No se volverán cupcakes siguiendo el camino más fácil. ¿Puedo quedarme con esto? Es para guardar las cosas de la doncella perlada. ¡Ja, ja! ¡Puedes quedarte con eso! ¿Sin Genie? ¿Sin mochilas? ¿Solo un frasco lleno de cosas extrañas? El campamento para niñas es duro. Lila, tú puedes hacerlo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esperen! ¡Suban, suban, suban! ¡Vamos, vamos, vamos! Creo que ella quiere que trepemos. Claro que sí. Tan pronto como consiga un poco de esta tela de araña súper rara. A esa doncella perlada le gustan algunas cosas muy extrañas. Gigi, las estoy viendo ahora. Cambio y... Adiós. No, espera. Cambio y entendido. Cambio y fuera. Perfecto. Hoy es la noche en la que al fin pondré mis manos sobre el medallón de Polly y encogeré a todo Littleton. Gwen, no la pierdas de vista. No puedes contar conmigo. Espera, quiero decir, puedes contar... Yo puedo contar. Puedes cantar conmigo. Si quieres convertirte en una cupcake, será mejor que trepes esas cuerdas. ¿Máscara de barro? Tal vez no gane una medalla, pero mis poros van a quedar fantásticos. Si no sabes treparte, debes saber balancearte. Nunca sabes cuándo puedes necesitar hacerlo. No creo que sea algo útil en la vida. Aquí tienes una medalla por escalar. Y esta otra medalla es para ti. Y nada para ti. Debes terminar la tarea para recibir tu medalla al mérito. Sí, menos mal que el estilo minimalista aún está de moda. No puedes hablar que te pierdas de fuerza. Qué mejor. No, no puedes podrías hacer las cosas, pero no puedes estar sin el nivel mental. ¡Ah! 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 ¡Gracias!